Patan, patan, patan Patan, patan, patan Está como desafinado, ¿cierto? El Grupo Cabra Bueno, así quedó el Grupo Cabra Desde marzo de 2021 Cuando Yader Romero Y Luis Campillo Anunciaron el retiro del grupo ¿Por qué? Bueno, ya ustedes lo saben Yader Romero en exclusivo, el vocalista y propietario De la marca Grupo Cabras Al igual que otros socios Que ya se los voy a contar Anunciaron y dijo Yader aquí En Hablando con C En este canal, aquí donde se pueden suscribir Y pueden buscar esa entrevista Que hubo malos manejos Manejos turbios Que hay unos dineros embolatados Pero que ya se los voy a contar En el año 2007 Nace un movimiento musical Turbulento Que hizo un eco muy grande En las agrupaciones nuevas Pero también En las agrupaciones De la Alta Cúspide Primero se llamaron Vallenato Joven Ahí no pasó nada Se llama Dejaremos Huellas De la autoría De Leonardo Gómez Jr. Y fue la canción Con la que se presentaron Los integrantes Que después Pasó a llamarse Cabras Que con una canción De Diomedes Dionisio Díaz Hijo De Diomedes Díaz Pum La expoparon La canción se llama Tai Loco Sé que no puedo olvidarte Sé que no puedo hablar Sé que no te voy a enamorarte Pero me voy a arreglar Y siempre me voy a morir Tai Loco se convirtió En una novedad No solamente por las fusiones Como decía Yade Romero Aquí en este canal Durante su entrevista Y durante lo que contaba De su vida Fue una fusión De ritmos Entre algo De Moisés Angulo Y la gente del camino En su momento Algo de Vallenato Pero también algo De Tropical Hay loco Tai Loco Dime Loco Porque me gusta Porque me gusta Porque uno me dice Que tú estás loco Y así Y así se fue Cabras Que también se mostró Como un grupo nuevo Como un grupo Que tenía nueva indumentaria Nueva ropa Vestía diferente Tenía los pelos hacia arriba El uno se pintaba las cejas El otro se maquillaba Y comenzó El volumen de Cabras Y entonces llamaron A la primera producción On-Base Como no ¿Por qué lo llamaron así? Porque ellos obviamente Donde llegaban Van a grabar No sé qué On-Base Como no Oye van a cantar así On-Base Como no Y a ti te gusta Vallenato On-Base Como no Así se llamó La primera producción Que causó revuelo Donde hay muchos éxitos Como no puedo Y de ahí en adelante Pueden buscarlo Ustedes aquí en Youtube Donde quieran Y pueden reproducir la música Luego Cabras Se convierte ya En una agrupación sólida En una agrupación Que luchaba más con críticas Que con el no apoyo De los seguidores Porque ellos Causaron un movimiento musical Hicieron Inicialmente Rafa Pérez En las voces Y Yades Romero Dos acordeoneros Luis Campillo Y Luis El Nene Carrascal Y uno Que era la novedad Que era el guacharaquero Que en el yance O que en el swing Ellos venían Ellos venían de conformar Diferentes agrupaciones En el vallenato De ahí Todo bien Pero del segundo disco En adelante Comenzaron Las discusiones Comenzaron Los escándalos Comenzaron A inmiscuirse En temas Alejados De la farándula Y que no debían Y eso Les cobró factura ¿Por qué Les cobró factura? Porque su carrera Y su imagen Se fue deteriorando El último disco Que grabó Rafa Pérez Fue Sin Censura Ahí se despidió Y se despidió Por la puerta grande La decisión De separarme De Cabras Es por un Un deseo De emprendimiento Un deseo De un reto personal Un nuevo sueño Que quiero cumplir A nivel personal Para entregar Más música A los seguidores De la música vallenata Hice un éxito Nacional Y quizás internacional Que me ves Desde la autoridad De Diego Daza Donde invitaron A Kevin Flores Se va Rafa Pérez Y lo ideal Para mí Que siempre lo recomendé Fue llamar A un talento Que se llama José Darío Orozco Más adelante Van a entender Por qué Tocaba llamar A José Darío Ellos Vincularon A Jonathan Jaraba El Meque Para que hiciera Con Yade Romero Hicieron Algunas producciones Un éxito Nacional también Como fue la canción Cuando lleguen los millones Pero qué pasó La voz de Yader Y el color de voz Del Meque Jaraba Eran similares Había mucha similitud Tanto Que en grabaciones Se parecían Qué pasó al final Terminaron El público Cobrando la salida O terminó el público Cobrando la salida De Jonathan Jaraba El Meque Quien se fue también Por la puerta grande Porque estaba pegado Y entonces llamaron A los carritos locos Sí A los carritos locos A Jaime Luis Campillo Y a Rafa Daza Y le dicen Los carritos locos Porque esa es una canción De Omar Geles O de Juancho Geles Su hermano Eres un carrito loco Que se estrella con cualquiera Quienes la grabaron E hicieron Y se mostraron En Valle de Upar Pero la mejor canción De ellos fue Anticuado Una bonita canción De que se demostró El vocalista Rafa Daza Lo grande que es Para interpretar Y armaron Y rearmaron Nuevamente cabras Y salieron con un furor ¿Y qué pasó? Como el Titanic Se hundió el barco ¿Por qué se hundió el barco? Porque primero Hay que tener Los pies sobre la tierra Y luego saltamos No se puede saltar Sin tener cimiento Cabra Se reventó Al punto Que comenzaron Los malos manejos Administrativos Ojo Malos manejos Administrativos No lo dice Carlos Mario Jiménez No lo dice Hablando con C No lo decimos En el podcast Lo dice ya De Romero En este canal Y pueden verlo En esta entrevista ¿Y quién era El de los malos manejos? El gerente De la empresa ¿Quién era El gerente De la empresa? Ay Dios mío Y comenzaron Esa serie De hechos Interesantes Para la frándula A nivel de cabras Hoy se tienen Estratos bancarios Donde pagaban Mercados Donde pagaban El arreglo De los carros ¿Quién los hacía? Pregúntenle a Yader Yo no tengo esa información Pero en los estratos Está En este momento Cabras Está intervenido Por una firma Que está haciendo Una auditoría Es decir No se puede hacer nada Con el nombre Cabras Pero aquí está La sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? Yader Romero Prepara demanda Ante la superintendencia Para Exigir Que su nombre Se valore Y que el nombre De grupo cabras Dentro de esa sociedad Quede quietecito Que no se mueva Que no produzca Ellos están declarados En insolvencia Pero lo grave es ¿Qué siguen debiendo? A bancos A empresarios Y pare de contar Y aquí les viene Otra perla Cabras se rearma ¿Se rearma cómo? Están ensayando En Valledupar Hace más de 10 o 15 días Escondidos En Casacampos Pero bueno Nosotros Alcanzamos a tener Algo de información Al parecer Que en el swing Está conformando Con su hermano Llanen Yancy Quien estuvo En la representación De esta agrupación Y que también Fue expulsado Por malos manejos Económicos Y artísticos En su otrora Cuando la primera Época de cabras Luego estuvo nuevamente Como representante Y volvió a salir Y ahora Rearman cabras Que en el swing Tiene el dominio De todas las redes sociales De cabras De Instagram De Twitter De Facebook Y parece que Ha hecho una convocatoria No es la selección De Brasil No es la selección De ruedas No es la selección Que quedó campeona En la reciente Copa América De Argentina Y Messi No Esta se llama cabras Con un segundo aire Tengo algunos nombres Que podrían estar Dentro de esa agrupación Y que se perfilan Como las dos voces Y vuelven dos acorioneros En el argotio Lo que he tenido De los ruidos Es José Darío Orozco Vieron que se los dije atrás Bueno José Darío Orozco Es un guajiro Del municipio de Villanueva Donde han salido Grandes figuras Como Israel Romero Beto Murgas Rosendo Romero Y pare de contar Poncho Cote Junior Y la lista es larga José Darío Orozco Es vocalista De la gente De Omar Gélez Hizo un gran éxito Con Saúl Alemán El Rey Vallenato Que se llama Porque te amo Y es de la autoría De Felipe Peláez Luego la volvió a romper Al lado de Javier Mata Aunque ya había grabado Un disco Con el Rey Vallenato Fernando Rangel Que no sonó mucho Con Javier Mata Alcanzó a hacer Una canción muy exitosa El que come callado Se ganaron El festival Francisco Lombre Como mejor acordeonero Y luego Comenzó un proyecto En solitario Al separarse del Samario Javier Mata Correa Hoy José Darío Está bastante perdido De la esfera musical Pero al parecer Fue llamado por Cabras Está siendo convocado Y cuidado Y le suena la flauta A ella le luce todo Todo lo que se pone Y le queda bonito A ella le luce todo Hasta cuando camina Y esa bella sonrisa Que a mí me vuelve loco A ella le luce todo Y el que come callado Y el que come callado Come dos veces No soy un pelado Por mí es que te mueres Y el que come callado Come dos veces No soy un pelado A mí es que me quiere Y ya no puedo vivir Sin ti Es veneno esta soledad Y ya no puedo vivir Sin tus besos Amor ¿Dónde está? De ahí en adelante Aparecen otros talentos A quien conozco muy bien Aparece César del Valle Quien estuvo En algunos realities En la televisión colombiana Pasó inicialmente Por la organización musical Con Armando Pulido En Valledupar Estuvo en la banda del 5 Estuvo con los de la cuadra Con el compositor Tico Mercado Estuvo con la gente De Omar Gélez Y bueno César Usted ha tenido muchos proyectos Las manos De pronto no me alcanzarían Para contar todo lo que ha hecho Y hoy trabaja en solitario César es un cantantazo Escúchenlo Y es que se me nota Cuando estás a mi lado No hay temor Cuando estás aquí cerca Ya no siento el frío No existe el temor Ya no existen las penas ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Canta súper bien César del Valle O César Como le quieren llamar también Cabras es una buena opción Puede mostrarse Puede salir adelante Pero ya usted sabe Va a pagar deudas ajenas Eso no lo dude Eso serían Entre comillas Las dos opciones Pero hay una opción Muy interesante Y que llama la atención También en Cabras Se llama Carlos Mario Castro O Mayo Castro Quien inició En Valledupar también Luego pasó a la banda Del 5 Y estuvo también Al lado de la tropa De Iván Zuleta Mayo Castro Estudia Derecho En la Universidad Popular De El César En Valledupar Y está en ese camino De consolidar su carrera Y De hacer su propio nombre Este es Mayo Castro También Buen cantante Cada quien vive su vida Como quiere El que alce la mano El que sea perfecto Siéntate ahí Yo puedo reparar Toda la falta No volvería a separarme De tu lado Aunque me has dicho Que todavía me amas Y hoy que regreso No me creas Que he cambiado Yo sé que antes Nada en serio Me tomaba Para que creas Esas tres opciones Son las que tenemos aquí En Hablando con C Podcast En el radar De que están Tentados De que han sido Llamados Por los hermanos Yancey Kennel Y Lane Esos tres cantantes Ahora viene la figura Del Tatan 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 Del acordeonero Hay dos personas Que juegan Un papel importante Harold Martínez Que al parecer Ya está confirmado Ahí Pero está Bastante callado Harold Martínez Es descendiente De la dinastía De Carmencito Mendoza Un gran acordeonero Juglar en Valledupar Y él se crió Ahí en esos barrios Haciendo parrandas Con ese juglar Y con sus hijos Calata Mendoza Wilber Mendoza Y también hizo parte De la tropa De Iván Zuleta También estuvo En la banda del 5 Y siempre ha demostrado Que es un buen acordeonero Harold Usted no tiene nada Que demostrar hermano Usted nada más Tiene que llegar A ponerle y tocar Porque de su talento Habla su acordeón Música Por último Cierra la baraja De acordeoneros Que al parecer Están ahí Que se meten Y que se meten Al grupo Cabras Freddy Díaz Un cincelejano Radicado en Cúcuta Norte de Santander Y quien es licenciado En artística También Del mismo viaje Con el mismo sabor Agitoso Le gusta el acordeón Le gusta el bailaíto Le gusta el sobao Eso es lo que identifica Cabras Música 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 Pero no sabemos Cómo ha caído Dentro de los ensayos Que vienen haciendo Los hermanos Yancy Para conformar Su agrupación También se dice Que son músicos Totalmente desconocidos En Valledupar Dentro del Argot Pura gente de afuera Puro músico convocado Desde otras ciudades Y vamos a esperar Si les suena la flauta Excelente A los hermanos Yancy Que han dejado perder Una gran razón social Por algunos manejos Si no les suena Siguen intentando Lo que la música Y el vallenato Eso sí El éxito Que se tuvo en el ayer Es muy difícil Que lo consigas En el mañana Si no tienes Buenas acciones Música Ya nos vemos Música Amén.